Como yo Que he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, que mi sopla ha sido domingo Cantar el Rigoletto De Beethoven, Fidelio Y las nueve sinfonías Dos conciertos, Brandemurgo Y un Coro Moscovita Pero nada se compara Ay, con tu carabó Tan como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no te vivir Tan como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Y mira, que mi sopla ha ganado Se muere en el momento Yo exhibir las obras Te mando hoy de mi caso El foliaste se sangra y la moraliza Pero nada se compara Ay, con tu carabó Tan como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Y yo no soy feliz Si no estás aquí Te anhelo 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 si no estás aquí Tanto que yo he visto en esta vida Nada se compara con tu risa Dígense en el ojo de mis días Y hasta en el sudo de mi simonía Como yo, me quiero como yo Me quiero si no estás aquí Yo no sé si nunca y como yo Me quiero como yo Me quiero como yo Me quiero si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Como yo, como yo, como yo Como yo te quiero Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Thank you, muchísimas gracias Thank you